Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír hoy vuelvo a tener fe Me enamoré de ti jamás no imaginaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora te tengo aquí Y por el tuyo es mirar la luna Y al pesarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Y ahora el sol Y piro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna y al pesarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Ella no se enamoré Ella no se enamoré El que no hace palma esta noche no es cuartetero Me fui a bailar cuarteto Cuarteto acelerado Porque andaba aburrido Y no pasaba na' La noche estaba buena Y se puso mortal Llegaron las monochas Y empezaron a quitar Mo' Ah bueno Me linda le gusta Se le vio la tanguita La quiero enamorar Cuando estaba encarando Me dijo así no más Mejor tómate el palo Soy soltero hasta el final Ella no es el amor Ella no es el amor Le gusta andar de cama Le gusta salir delculo Ella no se enamora Ella no se enamora Siempre anda solterino Tunga 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 A la vuelta, a la vuelta nosotros Vamos, vamos, vamos Hay amigo una banda de Salmander Sende la mano Ella no es el amor Ella no es el amor Le gusta andar del tú Le gusta salir de aquí Ella no se enamora, ella no se enamora Siempre anda suerte, tuca, tuca, Facu Eso, vamos a tocarlo, vamos a tocarlo Para toda la banda ahí Buenas noches, buenas noches Muchísimas gracias Riva, riva Moussa, Moussa Moussa Moussa